¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor. Y bueno, ahora nuevamente les voy a hablar de la Volkswagen T6.1 de Aft, la cual se viste con el nuevo Aero Package. Como sabemos, el popular preparador alemán, que es preparador de autos de todas las marcas del grupo Volkswagen, ya había mejorado las prestaciones del furgón más famoso de la marca alemana. Y bueno, pero ahora recibe un extra de carácter con este nuevo kit de carrocería. Y bueno, ¿qué le parece si vamos a hablar de aquello? Bueno, hace un par de semanas Aft Sportline mostró su primer trabajo sobre la renovada Volkswagen T6.0.1, Un modelo que llegó con un impulso de potencia y un aspecto más llamativo gracias a sus nuevas llantas. Suele ser el procedimiento habitual de Aft, como con cada nuevo modelo en el que pone sus manos y la transformación en lo que es el apartado estético quedaba pospuesta hasta otro momento. Bueno, un momento que por fin ha llegado con la llegada de un nuevo kit de carrocería llamado Aft Aero Package, que convierte ahora sí a este furgón en una verdadera super bully. Bueno, este nuevo kit de carrocería hace que este modelo se vea mucho más agresivo y deportivo gracias a una instalación de piezas como un nuevo parachoque delantero, parrilla rediseñada, con una fina franja en el color de la carrocería, faldones laterales para modelos tanto de batalla larga como también corta, y parachoques traseros con cuatro salidas de escape o tubo de escape de color negro brillante acompañado en la parte superior por un llamativo alerón. Bueno, pero otro de los responsables de darle a esta furgoneta a una apariencia más deportiva, sin duda un nuevo kit de suspensión de la compañía Wildstein, Wildstein quiero decir, que permite rebajar la altura de la carrocería entre 40 y 70 milímetros, incluso para los más exigentes la compañía Aft Sportline ya está desarrollando nuevos resortes especiales que estarán muy pronto también disponibles dentro de las opciones. Bueno, todas estas piezas se pueden solicitar de manera individual o en conjunto, incluyendo por supuesto las llantas especiales de Aft, entre las que se pueden elegir las DR de 19 pulgadas de color negro, o también en color negro, pero color negro mate, las GRD 20, este último con acabado de diamante, o bien en negro brillante también con borde de diamante. Bueno, debajo del capó se encuentra la última evolución de la mano de la compañía Aft Engine Control, que ya se vio hace unas semanas, que permite elevar el motor de 2 litros turbodiesel, que tiene de 199 cv, y como par máximo 450 nm, hasta los 226 cv, y como par máximo 490 nm, una potenciación que hace, una potenciación que también va a estar disponible para el motor, que también está disponible para el motor intermedio TDI de 2 pulgadas, o sea de 2 litros, de 150 cv y como par máximo 340 nm, cuya potencia puede ascender hasta los 180 nm, y como par máximo tener 400 nm, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.